¿Qué pasa aquí en este vídeo te traigo? Si merece o no la pena farmear Contención Vas a ver aquí sus mejores pairs Y si realmente pues eso merece la pena O no tu tiempo, así que déjate un buen like y compártelo Suscriptorás, recuerda activar la campanita Y pasarte todo el día por el canal Que siempre tendrás un vídeo y una guía fresca Fresquibris, hoy muy probable Tendrás dos, este de contención Y quizás el de la ametralladora O si no, pues el del cañón de mano No lo sé, pero estad atentos al canal Vayamos al lío, primero de todo Esta semana tenemos contención Y la ametralladora cabeza de martillo Si, una vez consigues contención Te trae estadística para todo Reacción cadena, con munición implosiva Y control de inteligente y velocidad de recarga Y tal y cual, bueno, no está mal Para empezar, pero hay Dos perks en la primera columna Y otras dos perks en la segunda columna Que sobresalen sobre las demás Seguramente ya lo sabrás porque Ya te subí los Gadol, pero en este vídeo también Te lo voy a refrescar, fíjate, te estás preguntando Daekiri Vamos a ver Si ya tengo contención de la incursión De Rulk Es decir, reina bruja ¿Me merece la pena farmear este? De, pues, acometida Y poner el pelo en acometida Pues realmente Si te gusta el contención que ya tienes De la incursión de Rulk Aparte se puede craftear Pasando Si quieres, puedes pasar de este No obstante Este tiene la pérdida Indomabilidad Los golpes finales Otorgan energía de granada Al jugar con una subclase de luz O bien Energía cuerpo a cuerpo Con una subclase de oscuridad Si no sabes Lo que significa esto Primero Debes de pensar En forma final En la forma final Tendremos la nueva subclase prismática Donde Conseguiremos ahí Pues energía de luz Y oscuridad Y ahí Cargaremos más rápido Nuestra prismática Muy importante Tener indomabilidad Y jugar con esto En forma final Y también Que es lo que hace Indomabilidad Indomabilidad te da 5% de granada Y 5% de cuerpo a cuerpo Depende si usa Subclase de luz U oscuridad Entonces Es un 5% gratis No necesitas saber nada Simplemente derrotar enemigos Y con contención Lo vas a derrotar Si lo comparamos Con el contención del Rulk Lo que tiene es Bebe almas Que restaura salud Según el número de impactos Antes de recargar Que no está mal Pero claro está ¿Requiere salud A estas alturas De Destiny 2? Realmente no Lo que si vas a querer Es habilidades Para spamear habilidades Lo más rápido posible Así que este Contención gratis Por cierto Está un pelín Por encima Solo un pelín Solo De el contención De la incursión A todo esto Le tienes que sumar Que con la forma final Podremos mejorar Las perks En los rasgos De estas armas Con lo que Vas a ver ahora Que perks Debes de conseguir Así que Te lo dejo a tu elección Te gusta el contención Que ya tienes De Rulk Pues puedes pasar De este ¿Querrás usar contención Para recargar habilidades A full? Farmea contención De acometida Y desecha El de Rulk Ya está Fácil y sencillo No te voy a juzgar Si vas a usar El de Rulk Y te vas a ir Por otras armas De acometida No Estará bien Perfectamente Este contención De acometida Es un pelín Por encima Por eso de que Puedes recargar Las habilidades De granada Y cuerpo a cuerpo Más rápidamente Dependiendo de Si usas su clase de luz O usas su clase De oscuridad Vale Y ahora Ya sabes eso Lo importante Que es indomabilidad Para la forma final También ¿Qué debemos de buscar Daikiri? Pues muy sencillo La obra maestra Pues fíjate Recarga Manejo Para cambiar rápido Pero recarga Mucho mejor Y así recarga Más rápido Aunque la velocidad De recarga Está bastante bien Fíjate Vamos a buscar Lanzamiento rápido Para más manejo Y velocidad Y luego pues El cargador Da igual Porque vas a tener Los dos Así que vamos a poner Esto y tenemos los dos Por cierto Este arma es solo Para PVE Este no lo vas a llevar Jamás al crisol ¿Por qué? Porque hay mejores Así que olvídate El crisol Para este contención Ni el otro contención Tampoco Hay mejores para crisol Así que olvídate El crisol Solo para PVE Este arma La primera columna De rasgo Lo que sobresale Y no tiene El otro contención De RUL Es demoledor ¿Qué hace demoledor? Simplemente te da Un 10% De habilidad de granada De energía De habilidad de granada Fíjate 10% Si lo juntamos Con indomabilidad Que te da Un 5% Ya tienes Gratis Un 15% Más De habilidad Bueno De energía De habilidad de granada Recargándose Con una subclase De luz Fíjate Que importante Fíjate Que interesante ¿Es o no? Eso no lo tiene El contención Del RUL No Porque el contención Del RUL No tiene demoledor Y tampoco tiene Indomabilidad ¿Ves? Más Como te digo Este está solo Un pelín No es que sobresalga Mucho Solamente un pelín Este estaría En el número 1 Y el otro De RUL Sería el número 2 Ya está Pero bueno Entonces Demoledor 100% Lo vas a adquirir Y no solo eso Sino que vas a tener Demoledor mejorado En la forma final Importante Y luego Te voy a recomendar Que tengas Asesino Ambicio Fácil Y sencillo Estas son las 2 perks Que te voy a recomendar Si luego tienes Implacable Si quieres Para recargarte Ahí salud Pero a estas alturas De Destiny 2 ¿Quieres salud? No creo Pero bueno En la forma final Quizás Pero bueno Estas 2 estaría Y luego En la última columna Tienes reacción en cadena Es lo que quieres Esta arma Lo vas a usar Para limpiar rápidamente Demoledor Y reacción en cadena Vas a tener ahí Mucho más rápido Las granadas Porque vas a derrotar Más rápido enemigos Porque van a explotar Y se van a llevar A otros que estén al lado Fácil Y sencillo ¿Verdad? Luego la siguiente perk Que te voy a recomendar Va a ser Medidas desesperadas Donde Simplemente Conseguir bajas Con el arma Te da daño Pero también Conseguir bajas Con granada De cuerpo a cuerpo Te da más daño ¿Cuánto más de daño? Esto se estaquea Hasta por 3 Así que Cuerpo a cuerpo Granada Un 30% Y con armas Un 10% Así que no está tan mal Tampoco Para tener ahí Pues una build De habilidades Si Tienes demoledor Tienes indomabilidad Te pones ahí Una build De usar granadas Por ejemplo Full Hechicero Cazadores Titanes Lo que quieras Una build de granadas Pin pan pin Y tiene medidas desesperadas Todo el rato cargado Y derrotando enemigos fácilmente ¿Vale? Esas son las dos opciones Que te voy a recomendar Que sobresalen Más que otras Luego tendrías la tercera opción Si quieres que es Wellspring Que es manantial Que recargas ahí Habilidades Las habilidades que no tengas cargadas Pues te dan un 8% Entre todas las habilidades Que no tengas cargadas ¿Realmente merece la pena? Yo te diría que no Estas son Las cuatro mejores opciones Para contención Para este contención Nuevo Así que Te lo voy a dejar A tu elección Déjame en los comentarios Si te gusta Este contención Gratis O prefieres El otro contención De Rul Como te digo Este nuevo Solo mejora Un pelín Y que da posibilidades A otras builds Para usar Con expande habilidades Así que Yo Te voy a decir Lo que voy a hacer Farmear este De acometida 100% Si Y el de Rul Lo voy a desechar Eso es lo que voy a hacer yo Pero no quiere decir Que tú Lo necesites hacer A lo mejor Si te gusta el de Rul Pues perfecto Y no tienes mucho tiempo Para farmear Pues pasas de este Y te quedas con el de Rul Y no va a pasar Absolutamente nada No te van a decir nada Porque también el de Rul Es una bestia parada Así que Dejámoslo Ahí Todo En los comentarios Que te leo Y Está atento al canal Que luego se viene El segundo vídeo Con la ametralladora Que ya has visto el rasgo Así que Será también Buena Farmearla O no Lo vas a ver Así que Déjate un buen like Compártelo Suscríbete Recuerda activar la campanita Y Pasarte todo el día por el canal Que siempre tendrás un vídeo Y una guía fresca Fresca Y si ya estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito En mi canal Muchísimas gracias Por ver mi vídeo Te mando un beso Te mando un abrazo Por estar en mal Y con te pienso Y deje que ir Si no me va a parar Y por tu ir Vamos vamos Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!